La pelota para Jonathan Soto, Soto que lo pone a correr a Ricardo, encare Ricardo, Luis Ricardo Lima, ahí va Lima, el Riverense le pega al arco, golazo, 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 golazo de Rocha de Lima, de Luis Ricardo, del Riverense, a los 19 minutos de juego, una, el primer remate al arco, lo puso a correr Soto, lo asistió, arrancó por derecha el número 25, y sacó un remate cruzado, metió la pelota sobre el parante derecho del arco de Morandi, y abre la cuenta, gana Rocha en el Charrúa, Rocha 1, Central Español 0, eso fue excelente, notable, extraordinario, excelente, el remate de Lima. Para su mascota, raciones granuladas, Campera y Molino San José, son excelentes, y están en Dani, Agro y Jardín. Y Rivera presente, con el Riverense Lima, por derecha, una buena asistencia de Soto, que se retrasa muchos metros, a veces les exigimos jugar más cerca del área rival. Aparece una muy buena asistencia del zurdo centro delantero de Rocha, el avance con pelota por parte de Lima, tenía la opción de de Ávila por derecha, prefirió el remate, y es lo que tiene la cancha de Césped Sintético. Te pica antes, puede enloquecer a cualquier arquero, y le sucedió a Morandi, le picó antes, prácticamente le pasa por encima del cuerpo, para que Rocha esté ganando. ¿Es merecido? Es merecido, porque no pasa la mitad de la cancha central, la presión que ejerce la mitad de la cancha de Rocha, ha hecho efectivo la llegada sobre el arco de Morandi, y la apertura del tanteador. Ataca a Rocha, se viene por intermedio de Mateo Suárez, viene Suárez por izquierda, le puede pegar al arco, al medio, el remate de Picante, se la sacan en la línea, ¡Gol! ¡Picante! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rocha! Picante Pereira, César Pereira, más picante que nunca, a los 28 minutos de juego de este primer tiempo, pone el segundo, amplía la ventaja al equipo celeste, con el clásico festejo del canguro, o el zapito, lo que sea. Señores, César Picante Pereira, el argentino de cabeza, se la sacaron en la línea, la jugada se inició por izquierda, la metió Mateo Suárez, y pone el segundo, Picante Pereira, Rocha 2, Central Español 0, Picante Pereira, el autor del segundo. Y la jugada la arrancó el propio Picante, en mitad de cancha, allí habilitó muy bien a Mateo Suárez, que se tira como el tercer punta, que debe jugar en esa posición, la habilitación para el Picante Pereira, primero el remate, que pega en un futbolista de Central Español, la pelota queda bollando en el aire, y más rápido que todos. A pesar de su experiencia y veteranía, la experiencia es lo que sirve, pone el cabezazo para vencer a Morandi, 2 a 0, cuando decíamos que Central lo iban cajonando de a poquito, de a poquito, aparece el contragolpe de Rocha, y el Picante comienza a mojar en el equipo celeste. ¡Eso fue excelente! Para los buenos productos también interpretamos sus preferencias, y nos esforzamos por atenderle bien a Autoservice Drupi, en 25 de mayo, esquina Valle, siempre abierto. Jonathan Soto, la pelota para César Pereira, sigue Pereira con el balón, la va dejando para Luis Ricardo Lima, arranca en velocidad del Riverense, no lo pueden parar, sigue el Riverense, ¡Penal! ¡Penal! Para Rocha la gran figura, empieza a deslumbrar, empieza a aparecer, lo bajaron a Luis Ricardo Lima, tiro penal que va a tomar el equipo celeste. Impresionante, Luis Lima. Dijimos de los chispazos que tuvo en el partido frente a Defensor Sporting, apenas mostró algo. Hoy, en este primer tiempo, en 30 minutos, ha mostrado por qué es titular en el equipo del Rocha Fútbol Club. Por la banda derecha, imparable, es una flecha, rapidísimo, se saca hombres de encima, en forma muy rápida, en el pique corto, es letal, una falta innecesaria. Tendría que haberlo seguido acompañando en la jugada, pero le había ganado la posición ya a Lima, dentro del área, y se lo lleva por delante el futbolista de central para el penal. Un gol, lo que es la participación precisamente en esta infracción dentro del área penal. Un Rocha que pasó alguna pequeña zozobra luego del 1 a 0, el 2 a 0, ya con pelota dominada. Rocha en los contragolpes y por afuera es letal. Por motosierras, cadenas o insumos, bordeadoras y desmalezadoras en Dani Agro y Jardín, usted encuentra lo que necesite. El barca reconocidas y con servicio oficial propio. Dani Agro y Jardín, su casa de confianza. Esquina de Ituzangó y La Valleja. Tiro penal que va a tomar el equipo celeste cuando estamos en 34 minutos de juego de este primer tiempo penal que tomará Jonathan Soto. Le van quedando 11 minutos a esta primera parte penal para Rocha por intermedio de Soto que toma la pelota. Había quedado sentido Luis Ricardo Lima. Llegará el tiro penal mano a mano con el futbolista Santiago Morandi. Llegará Jonathan Soto para rematar el penal. Rocha que quiere el tercero en 34, casi 35 de este primer tiempo. Va a llegar Soto, el grandote. Hay que recordar que le convirtió a Defensor Sporting en el partido de la primera jornada, en el descuento. Quiere su segundo gol en lo que va del campeonato. Llega Soto. Golazo. Gol. Gol. Golazo de Rocha. Jonathan Soto de penal pone el tercero. De a poco empieza a liquidar, se podría decir el partido. Queda mucho todavía, pero la diferencia en el marcador empieza a ser considerable. Jonathan Soto coloca el tercero. Ahora Rocha tiene 3. Central Español 0. Soto el autor del gol a través del penal. Eso fue una jugada brillante, como las ofertas de Brillante, acolchados dos plazas, 1.690 pisos, Brillante Hogar. Potente zurdazo. Esta vez cambió el caño al cual remató frente a Defensor Sporting. Lo remató a la izquierda, venciendo la posición de Morandi para un 3 a 0 totalmente categórico. Fue un momento de Central Español con ese cabezazo de Miranda en el travesaño y la llegada de Gallego por izquierda para contener Martín Barloco. Luego ha sido todo de Rocha. Le dejó espacio Central Español. Los aprovecha Mateo Suárez. Los aprovecha Lima. Algo que pedíamos en la previa, en el comentario previo al compromiso. Rocha gana 3 a 0 y gana con total justicia. Son todas informaciones de Distrimarket para agua mineral nativa, natural, como tu origen. Hay córner que se viene desde la izquierda del avance de Central. Tiro de esquina que va a tomar el conjunto de Mario Slavnick. Aparece la camiseta número 3, el lateral zurdo. Ayrton Sánchez. Viene el centro. El cabezazo, el rebote. Gol de Central Español. Gol de Central Español. 3 a 1 se pone la historia en 68 minutos, como decíamos. Franco O'Neill descuenta. Rocha gana 3 a 1. No marcó bien el equipo celeste en esta pelota quieta. La manda a guardar un hombre que ingresó en el complemento. En 23, ahora 24. Franco O'Neill pone el descuento. Rocha 3, Central Español 1. Y ya ocurrió en el partido frente a Defensor Sporting. La marca que hace pelotas quietas Rocha Fútbol Club. Marc Ansona no toma referencias personales. El equipo de Rocha, cuando defiende las pelotas quietas, sucedió en el primer gol de Defensor Sporting. No había ninguna referencia sobre uno de los mejores cabeceadores que tenía Defensor el jueves pasado. Acá, una pelota que queda media dividida. El futbolista de Central, que viene prácticamente de fuera del área, remata sin ninguna marca cercana para poner el descuento. Para poner las barbas en remojo. Simplemente el descuento, cuando quedan 20 minutos todavía, queda mucho por jugar. Rocha tiene que pararse más firme. Sobre todo a nivel defensivo. Vida FM y Difusora Rochense transmitiendo fútbol. Que nos viene el centro, gol de Central. Gol de Central Español, señoras y señores. Esperemos que... Roscoff. Roscoff. Roscoff ganó otra vez la pelota quieta. Otra vez la pelota quieta a la hora de defender. Matías Roscoff pone a los 78. Es un partidazo. Rocha no la empieza a pasar bien. Quedan 12 minutos. Gana 3 a 2. Descuenta Central que va por la heroica. Y pasa toda la presión a Rocha ahora. Más allá de que esté ganando el partido. El cabezazo al segundo palo, increíblemente. Lo sobrepasan a todos los futbolistas de Rocha. Y Roscoff mete el parietal derecho para poner el 3 a 2. Un partidazo como lo dice Carlos. Pero cometiendo muchísimos errores Rocha. Sobre todo también desde el banco de suplentes. Se ha demorado en las variantes. El técnico Ramiro Martínez. Podría haber estado mucho más tranquilo Rocha. Hace varios minutos ya. De no haber tenido además la expulsión de Matías Arismendi. Realmente se le complica el partido a Rocha. Más allá de que lo esté ganando.